Pedrín era sirviente en casa del caudillo. ¿Cuándo entró a su servicio? Hacía ya tiempo. Pedrín sintió siempre devoción por Pedro Gutiérrez, aunque suponía que éste ni siquiera reparaba en él. ¿Era tan grave Pedro Gutiérrez? Pero un día se encontraron en la calle. Pedrín vestía un traje deshecho y descolorido y sus pies mostraban los dedos por las abiertas zapatillas. Pedrín, ven conmigo, yo te llevo a mi casa, le dijo. Ya no estás para sentirte solo en el mundo. Pedrín quedó mudo, miró a los ojos al viejo caudillo como buscando en ellos lo que le parecía una verdad imposible y luego todavía dudando exclamó, si usted me lleva. Después de cenar, al salir hacia el centro a reunirse con sus amigos, Pedro Gutiérrez le dio de algunas maneras. Pedrín fue a su nueva habitación, se puso la ropa recién regalada y las flamantes zapatillas blancas, se peinó frente al espejo con mucho cuidado y salió también. Entró a un bodegón. Al rato de la calle se oyó su voz forzadamente alta por el exceso de alcohol que lo encendía. La patria, la divisa, los hombres que sufren se mezclaban confusamente en su discurso. Algunos hombres que escuchaban riéndose le hicieron beber más, pero pronto Pedrín fue poniéndose taciturno. Regresó a su casa con el alma profundamente conmovida. Se quitó la ropa, se acostó, a los pocos momentos sollozaba. El llanto, como a un niño, le trajo el sueño. Pedrín se hizo imprescindible en la casa. Nadie hacía las cosas tan bien y tan rápidamente como él y nadie era más atento y bondadoso. Sonreía cuando le hablaba, no respondía. Y a la señora o a las hijas de Pedro Gutiérrez les daba el mate o lo que juere con la delicadeza y la cortesía que un caballero emplea con las damas. Además, el caballo favorito del caudillo no podía recibir sino sus tratos. Manso como cordero con Pedrín se ponía incómodo con otro que se le acercara. El tostado de gran estampa y reluciente hacía extraño contraste con la pequeñez de Pedrín porque Pedrín era pequeño y tenía un pequeño bigote rubio y una boca pequeña y unos pequeños ojos claros. Todo era pequeño en Pedrín, todo menos el corazón y la sed. Tan grande esta que le obligaba frecuentemente a tomar más caña de lo necesario. Dos o tres veces por semana Pedrín se emborrachaba. Advertíase enseguida por la alegría que se transparentaba en su rostro, por el brillo de su conversación y por su inquietud que le obligaba a entrar y a salir a mezclarse en todo. Pero nunca dejaba de ser amable y correcto. Y cuando el efecto del alcohol empezaba a atenuarse caía en una profunda tristeza que no se le percibía en el rostro sino en la velada inflexión de la voz. Aquel día de invierno Pedrín estaba atareadísimo y además molestado. A cada momento se acercaba la señora para decirle con energía este hombre no sirve para nada mejor lo hago yo solo. Quien para Pedrín no servía era Bonifacio el enorme Bonifacio otro protegido del caudillo que solía comer allí y que se ocupaba en hacer changas. Entre los dos sacaban de la sala los muebles que serían sustituidos por otros nuevos. Habían llegado ya los carros con la carga pero la sala estaba sin desocupar aún y Pedrín consideraba que él solo habría arrastrado, alzado y transportado todo mucho mejor y más rápidamente que con la ayuda del demasiado calmoso colaborador. Este, oyendo por repetidas veces las quejas de Pedrín le dijo despacio para no enterar a la señora vos estás loco, vos estás loco. El quebramó el aludido eructando alcohol Bonifacio al ver a su compañero tan enfurecido agachó la cabeza, cayó y siguió empujando un pesado sofá con tal fuerza que casi aplasta a Pedrín contra la pared. A la derecha, a la izquierda exclamaba Pedrín asumiendo por propia cuenta papel director. Bonifacio aturdido se miraba las manos antes de impulsar el mueble y aún así se confundía. Cuando la sala quedó vacía, se comenzó a descargar. Los mozos de cordel que venían con los carreros hicieron esa tarea mientras Pedrín y Bonifacio abrieron varios cajones finas porcelanas una Venus de alabastro Pedrín con su propio pañuelo quitaba el polvo de la Venus para hacer tiempo contemplándola cuando yo que, a pocos pasos en voz baja y misteriosa Bonifacio lo llamaba. Mira, mira qué cosa. Pedrín tornó la cabeza y vio un cuadro a los pies de Bonifacio. Representaba a una joven de cabellos castaños divididos al medio que descendían en los lados del cuello hacia el pecho de dulces combas. Sonreía melancólica, abstraída y un capricho del artista proyectó mucha luz sobre sus labios entreabiertos sobre los labios húmedos que parecían iniciar una palabra. De los ojos profundos, castaños como el pelo fluía una fuerza misteriosa que infundía todo el rostro aire de infinito candor de dulzura suprema de piedad pronta a manifestarse el aire de ese algo irreal casi que cuando se llega a encontrar si es que una vez se encuentra no sorprende sino que hace exclamar yo te conocía antes porque en ello se sueña siempre. superpuesta las manos los brazos desnudos y el pecho rodeaba los el tono azul celeste del traje de seda. Pedrino y Bonifacio tan pequeño el uno tan grande el otro se inclinaron en cuclillas para ver el cuadro de más cerca. Los dos desgraciados se habían conmovido Bonifacio como empujado se puso de rodillas fundando las manos en el suelo y así acercó su cara hasta casi tocar la tela sonrió a la imagen sonrió con una sonrisa tan intensa tan intensa que daba miedo. Había alargado un dedo pero este quedó próximo a los cabellos de la joven sin animarse a tocarlos. Pedrino estaba de seño fruncido como quien asomado a un profundo pozo insiste con la mirada buscando el fondo lejano. Cuidado, cuidado con el espejo que van a tropezar pero ¿qué hacen ahí? Salgan, salgan. Pedrino y Bonifacio se incorporaron saliendo de su ensimismamiento. Al poco rato trabajaban los dos sacos de lo mejor y esa tardecita lo que nunca fueron juntos al bodegón. Apenas sí hablaron mientras bebían caña pero cuando lo hacían era fraternalmente sin discutir como cada vez que se hallaban por cualquier cosa. Pedrín de pronto rompió el gran silencio y la niña bonita dijo sonriendo Ah, exclamó Bonifacio sonriendo a su vez y posando la mirada en el suelo y los dos se quedaron como bajo una calicia. Aquella noche Pedrín fue muy tarde a su cuarto porque tuvo muchísimo que hacer. Se durmió y soñó que ella vivía en la casa del caudillo que él le se daba mate y que ella le decía frecuentemente con dulzura Pedrín yo te aseguro que tú eres un hombre extraordinario y soñó también que un día en el momento en que él cepillaba el tostado de su jefe ella llegó y le dijo Pedrín yo quiero que le lleves esta carta a mi novio. Pedrín recibió la carta sin miedo montó de un salto elurioso animal él nunca se había animado a hacerlo y solo ebrio hablaba de ello y salió como luz por un camino desconocido. Después de atravesar un bosque llegó frente a un gran edificio blanco en cuya portada lo esperaba un joven. Era el hijo de Pedro Gutiérrez que le dio un abrazo como la cosa más natural del mundo y le preguntó por la niña bonita. Pedrín volvió a montar y salió al galope pero al llegar al bosque lo encontró ardiendo despertó la luz del sol que entraba por las ventanas le daba en el rostro. Todo el día lo pasó tristísimo pensaba en Carlos el hijo del caudillo y lo veía mirándolo como siempre con melancólicos cariñosos ojos los únicos para Pedrín en el mundo firmes en esa adhesión. Pedrín quería a Carlos sus celos con Bonifacio se debían a que Carlos conversaba mucho con él. Pedrín y todos los humildes que rodeaban al caudillo experimentaban un profundo bienestar junto a Carlos porque les solían escuchar palabras que despertaran en el alma sentimientos conmovedores infundiéndoles la sensación de que no estaban tan solos en el mundo y de que no eran tan desgraciados. Llegará un día en que todos seremos felices si yo me estoy preparando para poderlos hacer felices todos tendrán que comer y donde dormir tranquilos y todos nos querremos mucho y nos ayudaremos mutuamente a ustedes les parece que eso es imposible que es difícil ¿eh? Ellos no contestaban bajaban la cabeza conjusos y conmovidos pero al levantar de nuevo la vista el joven se estremecía viendo que como náufragos ellos se agarraban a él con una profunda infinita esperanza así pensando en Carlos pasó varias veces frente a la puerta de la sala y miró el cuadro ya colgado ahora se veía mejor la luz tenue de la estancia realzaba además la suavidad del rostro bello Pedrín sentía que un manto angustioso le envolvía el corazón apretando solo dos seres en su vida habían producido en él una vaga sensación oscura profunda algo que despertaba en su alma en los dormidos que a la vez le daba la sensación de que existían en el mundo enternosedoras cosas desconocidas y de que esas cosas lindas se podían alcanzar solo dos seres Carlos y la joven del cuadro pero Carlos cuando llegaba por breves temporadas de la ciudad lejana donde estudiaba tenía bruscos momentos momentos violentos a veces irritaba con Pedrín él perdonaba vaya si perdonaría más se olvidaba de todo sin embargo eso quedaba como una manchita oscura perceptible por lo blanco del fondo la joven del cuadro la niña bonita esa sí dulce y triste sonreía siempre esa sí comprendía que él era puro y le decía con los ojos como en el sueño Pedrín tú yo estoy segura que tú y ella es triste comenzó a preocuparse ¿por qué? ¿por qué es triste siendo tan así? seguramente todos los como ella son tristes porque y Carlos también es triste si ella pudiera vivir y fueran novios qué lindo caramba sin saber por qué los ojos le brillaron de lágrimas Pedrín oyó gritar reconociendo la voz de Pedro Gutiérrez que llegaba Pedrín se sobresaltó corrió a la cocina pronto el mate y salió hacia el fondo donde el caudillo contemplaba dos caballos recientosados Pedro Gutiérrez ejercía una atracción poderosa sobre los hombres entraba en el alma de la muchedumbre y la dominaba la mirada viva penetrante de Pedro Gutiérrez no admitía réplicas los hombres agachaban la cabeza y se sentían dispuestos a seguirlo sin saber a dónde pero Pedro Gutiérrez era parco seco los hombres aquellos hombres de botas de tamangos de alpargatas de pie desnudo de los campos y de los urbios del pueblo se dejarían morir de hambre escuchando una voz que les cantara palabras de amor de bondad de fe y el caudillo era acción acción violenta y silenciosa antes los llevó a la guerra ahora ahora esperaba él mismo no sabía bien qué Pedrín sin explicarse la era consciente de la fuerza que se imponía a su espíritu la aceptaba pero no sin sentirle un fondaje de amargura aquello que le entraba hasta lo íntimo y le hacía amar frenéticamente a su protector a la vez lo contenía obligándolo a comprender que nunca podría ser su amigo o amigo y contarle lo que sentía lo que soñaba y darle un abrazo y sonreírle sin motivo Carlos Carlos también penetraba en su alma y eran hermanos y mientras él le llevaba al mate solía hablarle de cosas nobles y bellas pero Pedrín Pedrín no podía decirle nada cómo le iba a decir si no sabía si no era con las palabras conocidas que se dicen ciertas cosas Pedrín derramó el mate Pedro Gutiérrez le regañó con sorna después le dio unas monedas y se fue al comedor donde lo esperaba la familia Pedrín comió poco le molestaba la conversación de las dos ancianas negras que almorzaban con él en la cocina además la cocinera adoptaba un chocante aire de superioridad sobre él y la chiquilla que atendía la puerta tenía mucha tos después de comer tuvo que hacer muchos mandados porque al día siguiente Pedro Gutiérrez y su familia iban a pasar unos días al campo a última hora a las mujeres les faltaba todo la noche lo sorprendió rendido cuando subieron al coche las señoritas gritaban adiós Pedrín adiós Pedrín cuida mucho los orzales al acercarse la señora le recomendó que se comportara bien lo que significaba que no bebiera Pedro Gutiérrez le alargó la mano y subió también el coche se perdió rápidamente de vista por la noche Pedrín salió a la calle disgustado las negras seguían albrotando en la cocina la cocinera libre ahora de los patrones demostraba claramente que ella mandaba y la chiquilla estaba insufuible con su tos entró al bodegón vio a Bonifacio en un extremo lejano pero no quiso acercarse se sentó en una mesa solitaria pidió de ver poco a poco íbase enfureciendo se fueron todos y me dejaron solo pensaba irse y dejarme yo dele no más es claro Carlos Carlos debió venir para el primero y ya estamos a quince y al pensar en Carlos pensó en la niña bonita el seño de Pedrín se desarrugó como si estuviera en su presencia clavó los ojos en el suelo inclinó la cabeza y quedó más al día siguiente se levantó con la cabeza dolorida pues tuvo una terrible pesadilla se había caído en un pozo hondísimo y no podía salir hasta que encontró una cuerda que se rompió cuando él llegaba a la superficie después de la siesta se sintió bien se sentó a tomar mate en la cocina distraído en otras cosas mientras conversaba con la criada poco a poco su pensamiento se absorbía en el cuadro de la joven quiso verla aprovechando el momento en que la cocinera fue al fondo cruzó el patio hacia la sala al empujar la puerta advirtió desalentado que estaba cerrada con llaves entonces tristísimo volvió a la cocina y abandonando el mate salió a la calle caminaba sin rumbo sentía una infinita tristeza porque él quería hasta la desesperación mirar el cuadro tomó por la carretera y un rancho lindero le gritaron adiós Pedrín él saludó con la cabeza pero siguió su marcha al llegar frente a los blancos y altos muros del cementerio se detuvo y torció a la izquierda por una calleja bordeada de ranchos y casuchas de lata frente a una choza más misera que las otras más sucia y más agachada se detuvo y golpeó las manos buenas mi tía de una cocinilla negra salió una vieja vestida con un traje negro y verde se apoyaba en un palo a guisa de bastón Pedro entró tomaron mate dulce la tía marica le enteró de muchos sucedidos en el barrio él oía sin atender ensimismado cuando Pedrín se despedía la anciana le pidió para el pucherito Pedrín escogió en el bolsillo las monedas pequeñas y retiró la mano dándosela pero enseguida presa de un arrepentimiento que le dolió como si hubiera sido por algo más grave sacó su moneda de cincuenta centésimos y se la entregó también la tía marica lanzó una exclamación de júbilo Pedrín ya en la calle oyó la voz de la vieja Pedrín no se pierda tanto por aquí mi hijo volvió a tomar la carretera en dirección a la ciudad cada vez se sentía más oprimido él necesitaba mirar el cuadro como necesitaba tomar caña más mucho más que el beber y ahora pensaba mientras no vengan también dejar cerrado porque cerraron la puerta y lenta y como cautelosamente una idea fue embargando su alma con un clavo se puede abrir pero se asustó como si pensara algo gravísimo sin embargo la idea no se iba algo en su alma la hacía girar sobre sí misma mostrándole cosas halagadoras cuando llegó se sentó a cenar después se dirigió al Godegón desde la puerta vio a Bonifacio de pie junto al mostrador como él necesitaba estar solo decidió ir a otro lado para beber tranquilo poco después en un despacho de bebidas más sucio y miserable Pedrín tomaba caña mirando el suelo pesada sensación de desaliento le caía encima como un manto ahogador él no sabía qué ni por qué cosa pero sentía y con eso bastaba para dolerse sentía dentro de sí la existencia de una ansia infinita jamás sospechada por nadie jamás satisfecha y él quería decir algo de eso hablar y llorar y gritar eso solo dos seres sabían Carlos pero a Carlos también y sin venir la niña bonita ella ella sola dos grandes lágrimas rodaron por las mejillas de Pedrín al notarlas se conmovió más sacando su pañuelo tocó algo frío en el bolsillo lo oprimió dulcemente como diciendo espera y se enjugó el llanto luego pagó y salió en la diestra llevaba un clavo entró por la puerta de servicio las criadas dormían se encaminó por un pasillo hacia la sala los reproches que su conciencia le hiciera anteriormente habían sido borrados por el alcohol lo que antes le parecía más grave lo que era ahora resultaba nada para él anhelante forcejeó con el clavo en la cerradura empujada la puerta se abrió sin ruido en un suspiro profundo Pedrín aspiró el aire tibio de la habitación después palpando la pared hizo girar la llave de la luz un momento miró en éstasis un momento su alma se embargó de ternura y se sintió feliz un momento durante unos segundos sus ojos se fijaron en los ojos melancólicamente velados de la joven anhelantes por decir de alguna manera lo que él no podía decir con palabras segundos nada más porque la luz de súbito tembló obviamente y se extinguió Pedrín lanzó entonces un gemido ahogado y rompió a llorar mansamente rodaban las lágrimas él no las enjugaba sus manos permanecían inmóviles a los lados del cuerpo es que Pedrín sentía que aquel manso llorar decía por fin decía todo lo suyo inexplicable para él mismo y como una caricia percibía en la oscuridad la noble mirada de la joven diciéndole siempre tú yo estoy segura que tú Pedrín de pronto Pedrín cruzó las manos sobre el pecho ahora ahora interrogaba dolorosamente tiernas dos palabras brotaron repitiéndose constantes subieron se hicieron potentes hasta el grito y volvieron y volvieron como a replegarse temblando sobre sí mismas porque porque en el profundo silencio exterior desde la iglesia vecina cayeron como piedras en el agua haciendo círculos las doce campanadas de la medianoche que se hicieron la medianoche en el agua se hicieron la medianoche en el agua en el agua Gracias.